y bienvenidos nuevamente a tu canal de curiosidades de Gina ahora vamos a realizar un dulcero reciclando un bote así que comenzamos y bueno lo primero que vas a necesitar va a ser nuestro bote reciclado a este bote le vas a quitar la etiqueta y lo vamos a pintar de blanco con nuestra pintura acrílica pero tú lo puedes pintar de otro y no se te olvide curiosito darle a suscribirte darle clic a la campanita para que en ese momento te lleguen todas las notificaciones cuando suba un vídeo y ya una vez pintadito ahora vamos a tomar la tapita de nuestro bote y vamos a colocarle por la mitad nuestra bolita de unicel lo vamos a forrar con porcelana fría o si tienes también foamy moldeable también lo puedes utilizar y ahora vamos a unirlo para que nos quede la tapita de nuestro dulcero ahora vas a tomar otra porción de porcelana fría y vas a formar la parte del heladito así como también una parte rosa y así nos tiene que quedar ahora vas a cortar otra parte de porcelana fría para hacer la etiqueta que va a ir por enfrente de nuestro frasco en este caso yo utilicé una servilleta pero tú puedes utilizar lo que más te guste ahora vas a colocar otro rollito de porcelana fría para decorar nuestra etiqueta recuerda también que tengo la receta de porcelana fría en mi canal para que lo cheques en este caso yo le di texturita a todo el contorno de la etiqueta ahora vas a colocarle otro rollito de porcelana fría para simular el merengue y ahora vamos a realizar nuestras galletitas divertidas con sus ojitos y su boquita y ahora vamos a decorar nuestro bote en este caso yo utilicé pintura acrílica para hacerle unas bolitas blancas pero tú lo puedes decorar como más te guste y no podía faltar la cereza de nuestro heladito y no olvides suscribirte regalarme un like y compartir el vídeo y por último vamos a pegar nuestras galletitas que realizamos está súper divertido espero que te guste y terminamos y no te olvides de ver mis vídeos aquí suscríbete me y 2 y bueno